Hola, el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo podemos hacer una riñonera o pechera para niño. Esa quedará como lo podemos apreciar en esta imagen. Y lo mejor es que les daré los moldes con los cuales ustedes también podrán realizarla. Lo primero que vamos a hacer es desbaratarla como ya lo vieron y de ahí tomaremos todos los moldes. Entonces sacaremos las medidas y las pasaremos a papel. De esa manera obtendremos los moldes originales. Sin embargo, también les estaré dejando una imagen donde podrán ver todos los moldes con las medidas. Acá pueden pausar el video para que de esa forma puedan ustedes mismos sacar las medidas como se aprecian ahí. Cuando ya hayamos sacado todos los moldes procederemos a cortar cada una de las piezas. Este proceso lo podemos hacer de una forma muy sencilla. Ya sea con una cuchilla o marcamos y después cortamos con una tijera. Cuando ya tengamos todos nuestros moldes cortados, el paso a seguir es empezar a armar nuestra riñonera. Como pueden ver, aquí estoy aplicando pegante en las partes donde va a ir lo que es la cremallera. Y si pueden apreciar, ahí hay unas líneas que esas líneas es una guía o un truco que les estoy dando para las personas que aún no saben dobladillar. Aquí pueden ver que solamente estoy dobladillando hasta donde está la línea. Es una línea que he trazado desde la orilla hacia adentro a 14 milímetros. Porque normalmente siempre dobladillamos a 7 milímetros. Acá volvemos a repetir el proceso. Y en este momento aprovecho para invitarlos a que se suscriban si aún no se han suscrito. Que comenten, compartan, ya que esto es de gran ayuda para mí y para mi canal. Ya teniendo todo armado, el paso a seguir es empezar a coser. Iniciaremos cosiendo lo que son las cremalleras. Y para las personas que me preguntan qué máquina la que estoy utilizando, es una máquina ribeteadora triple transporte. Bueno, acá voy a ponerle un pedazo de vivo, el cual es opcional. Pero la verdad que lo recomiendo mucho porque en esta parte le dará mayor rigidez y hará que se vea el frente un poco más bonito y con mejor terminación. Ahora vamos a poner lo que es la cremallera del fuelle. Lo hacemos de la misma forma que hicimos con la cremallera anterior. Recomendación, cuando pongan los slider, procuren que los slider queden cerrando en la misma dirección. Ya ahora vamos a sacarle un centro y ese centro nos servirá de ayuda para la hora que peguemos el bolsillo, el bolsillo quede completamente derecho. Aquí estamos cosiendo a 7 milímetros. Y como pueden ver, los centros se van a encontrar. Recomiendo mucho siempre utilizar los centros o las guías de costura para que con eso tengamos menos dificultad a la hora de hacer un proceso de cerrado. Y así nos ha quedado el bolsillo. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle cinta tapa costura o ribete para que con eso quede con una mejor terminación. Después de que ya hayamos terminado el bolsillo, lo que vamos a hacer es coserlo sobre la parte frontal. La marca para este bolsillo es el mismo bolsillo, la parte del frente. Lo marcamos ahí y lo que vamos a hacer para coserlo es ir tapando la marca con la costura. Acá también hemos utilizado centros y esto va para las personas que se preguntan cómo hacer para pegar un bolsillo y que este quede derecho. Siempre utilizar los centros. Recomendadísimo. Después de que lo terminemos, lo sellamos en la parte de abajo y así nos ha quedado el bolsillo. Como pueden ver, queda bien derecho o bien bonito. El paso a seguir es empezar a poner lo que son las riatas en los costados o en las esquinas. Las vamos a coser y asegurémonos de que queden bien rematados. No olviden quemarla porque como es riata, es muy recomendable siempre quemarla para que no se deshilache. Pegamos la pieza frontal con la parte trasera. Acá también vamos a coser a 7 milímetros. Esa es la medida en la que siempre se cose. Cerramos completamente por todas las orillas y de igual manera acá también hemos sacado lo que son los centros. Esto es lo que le da la perfección. Cuando ya hayamos terminado de cerrarla, vamos a empezar nuevamente a poner lo que es la cinta al bies. Pero en esta ocasión no le vamos a poner en las puntas. Solo lo vamos a hacer en lo que es en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y aquí ya damos por terminado nuestra riñonera. Así nos ha quedado. Espero que se animan a confesionarla. Que copien los moldes como se los he dejado en el principio. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.